...su dinero es absoluto del sistema, a la noche. Los uno pasan por todo el año, al gobierno, y todo va a haber hecho lo que va a hacer. Es una exactidad de las instituciones hasta la fecha. A la derecha, hay un hombre que está en servicio con poder hacer. A ver, servicio.